Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la FIA finalmente acepta a la marca Andretti como nuevo equipo de la Fórmula 1 y le pasa precisamente la papa caliente a la FOM o sea a la FOM y bueno como sabemos el nuevo equipo Andretti Fórmula Racing LLC cumplió con cada uno de los requisitos de la FIA y ya posee la aprobación de la misma que no de la Fórmula 1 Management para hacer el nuevo equipo de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos con un mes de retraso respecto a la fecha que la FIA se dio a sí misma para resolver este problema finalmente Andretti fue aprobado por la FIA como nuevo equipo de la Fórmula 1 y bueno la Federación Internacional del Automovilismo ha concluido que la solicitud de Andretti Fórmula Racing LLC debe pasar a la siguiente etapa eso asegura el comunicado oficial y bueno, es de reseñar como la FIA le bajó el tono respecto a otros comunicados y donde aseguraban, donde afirmaban que ellos y solo ellos tenían la potestad de aprobar nuevos equipos en la Fórmula 1 ahora afirman que todo queda a mano de la Fórmula 1 Management o sea la FOM y bueno ahora se pasará a la Fórmula 1 Management para discusiones comerciales no quedará muy claro entonces de qué ha valido todo este proceso previo que le deja exactamente la misma situación en la que se encontraba Andretti hace un año pero con la aprobación de la FIA, algo que nunca pareció algo necesario bueno, ahora Andretti deberá convencer tanto a la FOM, o sea la Fórmula 1 Management como a sus 10 participantes de los beneficios de incluir, de poseer un nuevo equipo así como del reparto de beneficios sea entre más partes algo que a los actuales participantes le negó vehementemente pidiendo compensación económica completamente desorbitada y bueno, la FIA fue bastante clara luego de establecer criterios estrictos para la inscripción desde el inicio del procedimiento de expresiones de interés y bueno, el objetivo luego de una rigurosa diligencia debido a durante la fase de solicitud era aprobar solo las posibles inscripciones que cumplieran los criterios establecidos e ilustraran que agregarían valor al deporte y bueno, esto es lo que señala el mandamás de la FIA Mohamed Benzulaye la FIA está obligada a aprobar solicitudes que cumplan con los requisitos de solicitud de expresión interés y nos hemos adherido a ese procedimiento al decir que la solicitud de Andretti, Formula Racing LLC pasaría a la siguiente etapa al proceso de solicitud al tomar esa decisión, la FIA actúa de acuerdo con las directrices de la UE sobre participación y desarrollo del deporte motor Andretti, Formula Racing LLC fue la única entidad que cumplió con los criterios de selección establecidos en todos los aspectos materiales felicito a Michael Andretti y su equipo por su minuciosa presentación también quiero agradecer a todos los equipos potenciales por su interés y participación bueno, el proceso de expresiones de interés se basa en la aceptación positiva al reglamento unidad de potencia Fórmula 1 de 2026 de la FIA entre su constructor existente lo que también ha traído un mayor compromiso de Audi, Honda y Ford y el interés de Porsche y General Motor me gustaría agradecer a todos los miembros del equipo de la FIA involucrados en el proceso de expresión de interés por su incansable esfuerzo para garantizar una evolución diligente de todas las solicitudes recibidas eso concluyó el máximo responsable de la Federación Internacional del Automovilismo y bueno, por el camino se quedaron solicitudes de Rodin, Hightech así como la de una estructura con capital asiático y bueno, donde se esperaba que la FIA se anunciase que Andretti participaría en el campeonato mundial de Fórmula 1 para el año 1024 iniciándose un pulso con Liberty Media se resolvió con una hora que se pongan de acuerdo con la Fórmula 1 estando exactamente en el mismo punto de que cuando falló la compra de la estructura Sauber y Andretti intentó entrar en la Fórmula 1 pagando la compensación pactada pero encontrándose con la negativa de la máxima categoría y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao